¡Hola! Me llamo Óscar Chicharro y soy socio de SOM Energía, que es la primera cooperativa de España de producción y consumo de energía verde. Y yo soy Mónica Chicharro y soy eco-delegada del Colegio Querido San Diego Las Suertes. ¿Por qué hemos decidido invertir en eco? Bueno, está claro que los gobiernos y por extensión los políticos no están precisamente preocupados por el medio ambiente. Defienden claramente los intereses de las grandes comercializadoras y de los bancos. Como anécdota, seguro que todo el mundo recuerda que en las anteriores elecciones generales, las de 2008, los dos principales partidos políticos ofrecían, por un lado uno ofrecía plantar 45 millones de árboles y el otro 500 millones de árboles. Bueno, pasaron las elecciones y de aquello nunca más se supo. A mí hay una frase que me gusta mucho, que es la que dice que si quieres cambiar las cosas, tienes que dejar de hacer lo mismo. El modelo energético tenemos que empezar a cambiarlo nosotros mismos. Por ejemplo, contratando el consumo eléctrico doméstico con SOM Energía, por ejemplo, y por supuesto, otra posibilidad es invertir en proyectos de generación de energías renovables, como los que ofrece ECO, invirtiendo en placas solares fotovoltaicas, que eliminan o evitan directamente la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Muévete y haz algo por el medio ambiente. Tu medio ambiente.